Música Hola mis amigos, aquí vamos a ver como anda peleando el guajolote con la camioneta Aquí estoy enfrente de la su casa de mi hermano Aquí vean como pelea Se me hace chistoso Y bueno pues aquí estamos en Cueramaro, Guanajuato Y se me hace muy gracioso este guajolotito De que pelea con la camioneta Y les mando un fuerte abrazo desde Guanajuato, México Donde quiera que se encuentren No olviden suscribirse al canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.